Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Planeta Marichan En esta ocasión yo les quiero contar un cuento de la mitología japonesa que se popularizó en Japón hace muchos, muchos, muchos años Estoy hablando del siglo XV Pero el cuento originariamente es mucho, mucho más antiguo y data de aproximadamente el siglo VIII de la época nara del Japón Y este cuento va de esta forma Hace mucho, 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 mucho tiempo en Japón vivía un pescador con su anciana madre Este pescador se llamaba Urashima Taro Era un nombre, supongo, muy particular tal vez Pero Taro es un nombre muy, muy, muy común en Japón Este pescador estaba caminando por la playa Ya que es pescador, tiene que caminar por la playa Y vio que varios niños estaban torturando a una tortuda marina Como que le tiraban piedras, la golpeaban con palos o incluso le daban la vuelta para que esta no pueda moverse Urashima Taro se enojó mucho y fue donde los niños y les dijo, dejen en paz a esta tortuga Y bueno, los niños se echaron a correr y la tortuga quedó libre Entonces Urashima Taro, bueno, lo dejó ir al mar Pasaron un par de días y Urashima Taro estaba yendo de camino al trabajo a pescar En cuanto vio a esta tortuga salir del agua y comenzó a hablarle Dijo que muchas gracias, obviamente, por haberlo salvado y que esta tortuga vivía en un palacio en el palacio del emperador del mar Este palacio se llama Ryuguyo y le había contado al emperador toda la historia de los niños que le estaban golpeando y de Urashima Taro que lo había salvado Entonces el emperador encantado dijo Trae a este Urashima Taro, yo le quiero dar las gracias personalmente Entonces la tortuga lo invitó y Urashima Taro, pues, aceptó encantado Entonces se montó a la espalda de la tortuga y la tortuga ingresó al mar Urashima Taro estaba bastante preocupado porque dijo, ¿y ahora cómo respiro? Pero la tortuga le dijo como que no te preocupes, todo bien y empezó a respirar y no le pasó absolutamente nada Estaba como bajo un encantamiento Hola, esto no ha sido nuestro día para bienvenidos Entonces viajaron por el mar viendo los pececitos y todo eso y llegaron al palacio del emperador al Ryuguyo Era un lugar espectacular hermoso, lleno de coral muchos peces, muchos animales acuáticos y adentro lo estaban esperando el emperador y una hermosa princesa llamada Otohime Entonces Urashima Taro quedó encantado Todos los días eran fiestas se comía mucho se bebía mucho había baile había diversión Entonces pasaron los días pasaron las semanas hasta que al final pasaron aproximadamente tres años Así es, tres años y fue recién ahí cuando Urashima Taro se acordó de su anciana madre Qué mal hijo este Urashima Taro tres años de fiesta y recién se acordó de su mamá No hagan eso chicos Pobre madre Y bueno Urashima Taro se acordó de su mamá y le dijo a Otohime que se tenía que ir Le dijo Lo siento mucho Otohime pero yo tengo que ir a ver a mi mamá ya que ella estaba muy delicada era muy mayor y me preocupa digamos su salud o cómo está ella Entonces Otohime obviamente se puso muy triste porque había pasado mucho tiempo con Urashima Taro el emperador igual y la tortuga también Todos estaban muy tristes pero dijeron bueno si se tiene que ir se tiene que ir Entonces Otohime para finalizar todo el agradecimiento le dio a Urashima Taro una caja que en Japón se llama Tamate Bako y le dijo Esta caja te va a proteger de todo el dolor y de todo el sufrimiento pero no lo debes abrir nunca Y bueno Urashima Taro agarró su caja se montó a la tortuga y volvieron a la superficie Se despidió de la tortuga y como que él se sintió muy extraño Llegó a su pueblo de origen pero veía todo muy cambiado Las casas eran diferentes las personas eran diferentes como que no reconocía absolutamente nadie Fue a donde era su hogar y tampoco encontró nada Entonces este se preocupó muchísimo Dijo ¿Qué está pasando aquí? Y decidió preguntarle a algún vecino del lugar qué estaba pasando Y agarró una persona y le dijo Disculpe ¿Usted conoce la casa de Urashima Taro? Estoy buscando a su madre Entonces esta persona le contó que había escuchado de una persona con ese nombre que hace muchos muchos años había ido a pescar y que nunca había vuelto y que su mamá no sé de la tristeza falleció Entonces como que Urashima Taro se dio cuenta y al final le dijeron que había pasado aproximadamente 100 años de ese suceso Entonces obviamente todos los que conocían habían fallecido la ciudad la ciudad en donde vivía era completamente diferente su madre ya no estaba y se sentía completamente solo en este mundo Habían pasado 100 años en lugar de 3 los 3 años que había pasado debajo del mar Urashima Taro estaba completamente devastado estaba muy triste y se fue de nuevo a las orillas del mar y recordó que Otohime la princesa le había dejado una caja el medio inconsciente medio de la depresión decidió abrirla cuando abrió la caja salió un humo blanco y como que de repente se sintió débil no sé un poco encorvado un poco arrugado entonces se vio en el reflejo del mar y era un completo anciano en cuanto Urashima Taro abrió la caja se había convertido en un anciano este quedó en absoluto shock y bueno así es como termina esta historia con digamos la moraleja de que Otohime le había dicho que jamás jamás debía abrir esta caja y como Urashima Taro había decidido abrir esta caja pues es como que le cayó la maldición y todos los años que había pasado en el mar como que se le vinieron encima de golpe entonces es una historia bastante bizarra es bastante extraña ya que leí por ahí algo interesante que es la primera historia que habla del viaje en el tiempo ya que Urashima Taro se fue tres años pero al final digamos en la vida real o en la vida terrestre habían pasado cien entonces ustedes coméntenme qué les parece qué tal la moraleja la verdad es que esto es un cuento infantil entonces todos los niños lo conocen y obviamente tal vez por eso los niños también cuando se les dice no hagas esto entonces como que les da miedo y lo cumplen precisamente por esto por lo que le pasó al pobre Urashima Taro que cuando digamos no cumplió la promesa o decidió desobedecer las órdenes de la princesa pues se convirtió en un viejo y su caja que supuestamente era una protectora pues dejó de protegerlo entonces sí al final es una historia bastante triste que en realidad te enseña varias cosas porque primero es muy positivo porque te enseña a proteger a los más débiles a los animales cuando ves que a alguien le están haciendo bullying o le están atacando pues tú que eres digamos un poco más fuerte tienes que ir a protegerlo entonces esa es la primera enseñanza la segunda enseñanza es obviamente no desobedecer las promesas no incumplir las promesas porque por algo se te dice que hagas algo o que no hagas algo si la desobedeces te va a caer obviamente no una maldición pero no te va a pasar supuestamente algo agradable y esta moraleja número 3 la saco yo no te olvides de tu madre porque si no quién sabe que llegue a pasar 3 años que te olvidas de tu mamá y pues imagina o sea pasó absolutamente de todo pasaron 100 años pues entonces no no hay que olvidarse de la mamá siempre hay que llamarle mandarle mensajes decirle dónde está etcétera como objetivo principal del año 2020 beber mucho agua hay que mantenerse hidratar y bueno esta sería la historia de Urashima Taro y hay una forma interesante de relacionarlo con el anterior video que yo grabé les había hablado de un omamori que eran como bolsitas que te protegían y bueno puede ser que también te trajeran buena suerte pero también era como una forma de protección también les había comentado que existían omamori para aprobar exámenes o para conseguir pareja en el caso de los solteros entonces yo lo relaciono con esto porque este omamori es exactamente igual que el tamatevaco es algo que te protege entonces lo que se dice es como la regla general que nunca jamás 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 de los jamases tú puedes abrir un omamori porque si lo abres es como que te va a ir mal te va a caer la maldición o simplemente este omamori va a perder su efecto entonces muy importante aunque te mueras de curiosidad por saber qué existe dentro del omamori porque lo tocas y sabes que hay como un papelito hay un tipo de cartoncito porque no es como una bolsa vacía es como una bolsa un poco durita entonces aunque te mueras de ganas de ver qué es lo que hay dentro la moraleja y la recomendación es que jamás 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 de los jamases se te ocurra abrilo porque al final es un amuleto es como una bolsita de protección entonces no puedes estar cortándolo abriéndolo porque obviamente es de mala suerte o por simple respeto no lo abras aparte son muy lindos los puedes guardar obviamente puedes comprar uno cada año pero los antiguos obviamente no los puedes quemar ni botar aunque hay una tradición que sí los puedes quemar en el templo en año nuevo pero no porque simplemente no sé se te hizo viejo o crees que ya no te sirve etcétera entonces siempre es bueno tener mucho respeto a este tipo de amuletos y si realmente no crees en estos es mejor que no los tengas porque al final te puede caer como una maldición y eso es algo que no te conviene en este 2020 y por ejemplo hablando de amuletos en Bolivia también parte de Perú me imagino existe un muñeco es muy antiguo data de mucho más de tres mil años o sea antes de Cristo mil quinientos antes de Cristo es un muñeco que se llama Kekeko que es como el dios de la abundancia este muñeco generalmente te lo tienen que regalar para que se vaya bien y como lo dice su nombre es el dios de la abundancia entonces se supone que si tienes este pequeño muñequito pues te va a ir muy bien vas a tener comida vas a tener no sé caza celular dinero etcétera etcétera pero es bastante difícil cuidarlo no es como que te regalan y lo adornas y ya está no se tiene que hacerle fumar un cigarrillo dos veces a la semana cada martes y cada viernes y también dicen que hay que darle un poquito de alcohol etcétera etcétera obviamente no lo puedes romper no lo puedes tirar en todo caso lo tienes que regalar entonces si no lo puedes cuidar es un peso bastante grande porque dicen que este Ekeko también es bastante celoso entonces hay una leyenda que dice que si le regalas este muñequito a una mujer soltera esta nunca 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 se va a poder casar porque como ya les había dicho este muñeco es muy celoso entonces es como que ahuyenta a todas las parejas de esta chica y dice que incluso se te puede aparecer en el sueño como un hombre blanco con bigote no sé tipo un poco caucásico por decirlo así medio europeo y bueno te enamora en el sueño entonces bueno hay que tomar en cuenta estas dos cosas si te regalan este tipo de muñecos los tienes que cuidar muy bien obviamente con mucho respeto no los puedes tratar mal porque al final es un amuleto y segundo no se lo regales a una persona que no tiene pareja o es muy joven una señorita porque dicen que es muy celoso entonces bueno estos serían un par de amuletos historias de amuletos que yo conozco y ustedes déjenme en los comentarios si conocen este tipo de historias que tienen que ver con su cultura con su religión con su país porque a mí me parece realmente interesante hay mucha gente que cree en las piedras o en los objetos pero bueno ustedes coméntenme en qué creen qué amuletos tienen hay mucha gente que tiene patas de conejo por ejemplo para probar un examen o tiene el bolígrafo de la suerte o la goma de la suerte qué sé yo generalmente existen estas cosas para probar exámenes o pruebas muy complicadas así que ustedes coméntenme qué es lo que tienen en sus casas para que les vaya bien y bueno eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado la historia y bueno esta pequeña charla sobre los amuletos déjenme sus comentarios para ver si les gustó o no sé si me quieren pedir saludos o me quieren dejar algún comentario sobre los amuletos que ustedes conocen no se olviden que tengo instagram y tengo facebook en donde estoy subiendo fotos y haciendo dinámicas o subiendo preguntas de qué video quieren ver en este canal si les gustó el video no se olviden darle like suscribanse y denle a la campanita para que youtube les avise cada vez que subo video y bueno con esto me despido y feliz año 2020 ya lo dije pero es bueno repetirlo así que chao chau